¡MATCROLI! 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 ¡MATCROLI ¡Voera, Yél! ¡No, Bicho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Liga! 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 ¡In izquierda! ¡Bien, bien! ¡In izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el barco! ¡Llegas al barco! ¡Vamos! 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 ¡Pero, abajo lo deten! ¡Claro, abajo! ¡Ruca! ¿Dónde sirve? ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡ modify la broma! ¡Oh! ¡Está cobrado! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vierna! ¡Vierna! ¿Me ensayo esa febre? ¡Vierna! ¡Vamos! El segundo movimiento que quiere hacer es un partido que se le paga en el campo. El partido de Chico, el partido de Chico, el partido de Chico y el partido de Chico. ¡Bueno! ¡Buenos! 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 ¡Dale con fuego frita! ¡Buenos! 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 ¡Gracias! ¡Bueno! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡Mano! ¡Mano! ¡Bien! ¡Ayúbalo! ¡A izquierda! ¡Ya, ya, ya! ¡A izquierda! ¡Ya, ya, ya! A 10 minutos de ganar los partidos de las ablas 12. A terminar de ganar las categorías cines. Dirigir los respectivos equipos a las siguientes canchas. Cancha número 1, Santiago College vs Greyhound. Cancha número 2, Greyhound vs Nagai. Y cancha número 3, Grafton vs Jonaster Vallenote. En el country club, St. John vs San Gabriel. A continuación de la partida de las 12 al día.